Pero nosotros le vamos a llamar Muchísimas gracias No, broma, aquí también le van a entregar su premio de consuelo Que no es tan de consuelo, mire Son 40 dólares Suelta el aplauso Felicidades Entregado directamente por el camarón Y que ¿Nos vamos ya o quieren otro premio? ¡Otro premio! ¿O nos vamos ya? Vamos hasta San Salvador Vamos a hacer El último juego, ¿ok? Pero para este último juego, como es el último Necesitamos a los más chispudos A los más animados Son 50 dólares Son 50 dólares Así está, Harry Potter, ¿quiere 50? Aunque anda trabajando, pero quiere 50 ¿Quieres participar, Harry? Ok, quédese en la línea de participantes Quiero ver Chistín, chistín ¿Quién sabe? Chepe ya pasó, Chepe ya pasó Este es Telequilio Vamos a decir caballeros ahorita ¡Cama! Y quiero ver uno más De este lado, de este lado De este lado nadie quiere participar Alguien que quiera participar De este lado levanta la mano y pasa De este lado, de este lado Pero de allá atrás Nadie, nadie Quiero ver Caballero que anda bien rayada en las mandas ¿Quieres pasar? ¡Carlos! ¿Ah? Sí, no Venga Vamos por el ¿Qué sientes? Vamos por otro premio Vengase 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 El chero El chero El chero Lechero Lechero No, lechero Lechero le hice Ah, chero Lechero A la tres A Andrés Carlos ¿También lo quieren pasar? A Carlos A la otra vez Los dos Vengase El aplauso para ellos Coquilla Coquilla Los tenemos Al pastor Le hubiéramos pasado En el chito del maroc No, es que lo va a regañar la congregación No, viene, viene Sí, viene, viene Viene bien ungido el maroc Primero todos en línea Viendo al público Eso ¡Elechero! Párense todos firmes Eso, eso Ahora nada más voy a pasar el micrófono por sus bocas Y dicen su nombre fuerte Francisco Gil Espera, esperame, esperame ¿Cómo dijo el nombre? No, aquel, aquel Dilo El nombre, no lo que anda puesto ¿Su nombre? Petro Dilo ¿Cómo es Petro? Antonio Elber Aquí no estamos hablando grosería No, pero no, así se llama el Elber Adopté al nombre de Harry Táquealo Papi Conta que no te llamas papi chulo ¿Por qué? Que vuelva a participar Chepe No, es otro Es el hermano Es el hermano de Chepe A él le dicen Chepito 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 ¿Su nombre? Alexander Joaquín Julio Ah, ok Miren, lo que van a hacer es sumamente fácil Ok, por favor Todos hace más para atrás Para atrás Para atrás No me escucha Ok, perfecto Présteme el micrófono Vamos a hacer Diccuenticación Que estamos en el ejército Y le voy a ir pasando Cada quien El micrófono Y tiene que decir Lo más fuerte Posible Un número Por ejemplo Este es el número Cabal Esa es la posición correcta Pastor Excelente Vamos a ir pasando el micrófono Del uno Hasta donde lleguemos Fuerte Ya ¿Qué voy a decir? Una cosa tenía que hacer Dios santo Ey Mosquilla Lo sentamos Lo siento yo Lo voy a sentar yo Pero también No, otra oportunidad No, no Este caballero No, hombre Papás Lo siento mucho Tenemos que tener fuerza Sí, mira Tal vez el otro año Correcto Así es la cosa ¿Qué pasó, chicos? Muy forzado Lo sentamos Sí, no, no, hijo Son 50 dólares Aquí les damos valentía, hijo ¿Otra vez? Uno Correcto Dos Perfecto Tres Exactamente Cuatro Por más que hace el intento No 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 le sale esa Efervescencia Otra oportunidad Otra vez Cuatro ¿Qué dice el público? No No Sí Ah, pues ya vi Que sí es hermano De Chefe Espérame La última vez Cuatro No, espérame Mira Oí bien Barón Uno Soldado Bárbaro Dos No, no, no Venga, para acá usted No, no, que trampa Tres Tres Correcto Cuatro Exacto Exacto ¿Qué dice el público? Y Lo sentimos Repita mil veces Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Ah, vaya Dídele otra vez Cuatro Ah, no, no, no Es que yo Por qué no te pusieran Ese sombrero Le dimos oportunidad Y a la hora Cuatro Otra vez Para ir en orden Barón Uno Perfecto Dos Exactamente Tres Así se habla Cuatro Perfecto Cinco Muy bien Seis Todo iba bien Ay, salió ¿Qué dice el público? Otra oportunidad Una oportunidad Todos ofrecemos Una segunda oportunidad Decile Fuerte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Soy Por lo menos mejoró Pasa, va Muy bien ¿Fuérrez? Sacar el pecho Eso Muy bien Exactamente Cuando Diga yo su número Vienen aquí Enfrente de mí Se cuadran Y me dicen A la orden Mi comandante Soldado Número uno A la orden Mi comandante Perfecto Váense Gracias Como que ya ha sido Sí Soldado Cuerpo 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 Este En derecha Mal amarrado Soldado Número dos ¡Fuérrez! ¡Fuérrez, Carlos! ¡Fuérrez! 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 ¡A la orden Mi comandante! A punto de sacarte Estaba Como que Soldado De plomo Soldado Número tres ¡Fuérrez! 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 A la orden Mi comandante Todo estaba bien Pero ese caminado No te salva Hijo no De que barba No ¡Fuérrez! 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 ¡Soldado Número tres Eso sí Perfecto ¡A la orden Mi comandante! Muy bien ¡Soldado Número cuatro! ¡A la orden Mi comandante! No me hable fuerte Que lo voy a arrestar No te arresté A él no le voy a exigir Mucho que sus pasos Sus pasos Son más cortos Son más cortos ¡Soldado número cinco! ¡A la orden Mi comandante! ¡Váyase! ¡Soldado número seis! ¡A la orden! ¡A la orden mi comandante! ¡Calmado! ¡Calmado que la carima Está algo débil! ¡Se mueve! ¡Váyase! Bueno Ya lo hicieron así Como son normales Ahora cuando yo los llame Van a venir ¡Riéndose! ¡Soldado número uno! ¡Cómado! ¡Dígame! ¡Cómalo! ¡A la orden mi comandante! ¡Riéndose! ¡A la orden! ¡Soldado número dos! ¡Soldado número tres! ¡Estaba riendo y llorando! ¡A la orden mi comandante! ¡Número cuatro! ¡A la orden! ¡Me arrestaré a mí! ¡Me arrestaré! ¡Soldado número cinco! ¡Soldado número cinco! ¡A la orden mi comandante! ¡Qué compañero! ¡No te acabas con él! ¡Sí! ¡No prometió! ¡Soldado número cinco! ¡No, bala! ¡No, bala! ¡No, bala! ¡Saldate! ¡Estoy apunto en sacarlo a este! ¡Tiene tres y no cinco! ¡A seis! ¡Perdón! ¡Vaya, ahora va a salir enojados! ¡Furiosos! ¡Enojados! ¡Enojados! ¡Soldado número uno! ¡Enojados! ¡Epañeros! ¡A la orden mi comandante! ¡Vaya echarse! ¡Eh, perdón! ¡Vaya a sentarse! ¡Echo como... ¡Echo! ¡Soldado! ¡No, le jodió! ¡Este! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Párense! ¡Soldado número dos! ¡Enojados! ¡A la orden mi comandante! ¡Cuando se dirija a mí, véanme los ojos! ¡A la orden mi comandante! ¡Enojados! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Está furioso, está furioso! ¡Soldado número dos! ¡Enojados! ¡A la orden mi comandante! ¿Cómo que hoy la señora que ella me va a besar esto? ¡Esto es mío! ¡Ese me vio cara de señora! ¡Soldado número cuatro! ¡A la orden! ¡Ya le va a quedar otra vez! ¡A la orden mi comandante! ¡Ya sé por qué este no... ¡Por la burguesía! ¡Todo lo que decía! ¡Todo lo que decía! ¡Por la burguesía! ¡Por la orden! ¡Pero cinco! ¡A la orden mi comandante! ¡Váyanse cómplice! ¡Váyanse, váyanse! ¡Este cómplice de él, el cómplice! ¡Ella andaba, váyanse! ¡Soldado número seis! ¡Enojados! ¡A la orden mi comandante! ¡Uuuu! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hijo, ya, ya! ¡No, 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 ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Soldado número uno! ¡A la orden mi comandante! ¡Adiós! ¡Hasta la vista, baby! ¡Él como que no es primera vez que hace esa obra! ¡Sí, ya, ya! ¡Mira el cuerpo! ¡Así se pone! ¡Mira! ¡Soldado número dos! ¡Hola, mi comandante! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Holis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se pasa, mamá! ¡Soldado número tres! ¡Ay, mira! ¡Este es todo enrollado! ¡Ah! ¡Qué bárbara, niña! ¡Hola! ¡Hola! ¡A la orden! ¡Cómo que papi! ¡Para allá! ¡Soldado número cuatro! ¡Ay, niña! ¡A la orden, papi! ¡Lo preñaron en la cárcel! ¡A la orden para tres! ¡Que por exhibicionismo también se lo preñaron!